El Ministerio de Industrias y Productividad recibió el primer catálogo de iconografía del Ecuador Antiguo, realizado por la Fundación Sinchisacha. La perspectiva del Ministerio de Industrias, en articulación con todos los actores aquí presentes, es básicamente relacionado a poder impulsar una estrategia, una estrategia de innovación y diferenciación del sector productivo a partir de un banco iconográfico. Este catálogo consta de 2.050 imágenes recopiladas por la Fundación y que fueron entregadas al Ministerio para su correcto uso y dar imagen e identidad a nuevos emprendimientos industriales y artesanales. Con el MIPRO, juntamente, nos hemos puesto el desafío de explorar y bucear en este pasado para redescubrir la tradición artística y artesanal. Pueden servir y están siendo utilizados para mejorar los procesos de innovación en temas artesanales, industriales y comerciales. Considerando la importancia de este trabajo, se espera que el catálogo constituya un insumo importante para valorizar y resaltar nuestra identidad. Para promover la productividad del sector productivo, para promover la productividad del sector artesanal, para promover la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La aplicación de esta simbología permite generar una ventaja competitiva. Para los diseñadores ecuatorianos, esta iniciativa representa una oportunidad para incrementar el trabajo con los emprendedores y el gobierno nacional. A nosotros como diseñadores nos interesa articularnos, tanto con el Estado como con el sector privado, para poder empezar a generar estas iniciativas innovadoras y de beneficio para todos. Y poder empezar a generar productos, poder empezar a aplicar esta iconografía que es súper rica culturalmente y poder empezar a generar productos que incluso sean de exportación.